Ezequiel 17 Ezequiel 17 Ezequiel 17 No discutas niño Come el pan Hay niños que discuten Y que no les gustan lo que les dan de comer Gracias a Jesús ya llegaste hermanita Te puedes quedar con Cristo Hay salvación Del pecado y la muerte Ok hermano Vino a mi palabra del Señor Diciendo hijo de hombre Ser humano Muy tarde No vas a crecer así Y tu abuelita no te va a salvar Hijo de hombre Propone una figura Y compone una parábola Para la casa de Israel Pero nada más va para la casa de Israel Gerardo Gracias a Jesús Pero volvemos a decir Esa la una Esa la una Pancho Ok hermano Estamos en Ezequiel 17 Entonces por medio de una parábola Va a ilustrar El profeta O Cristo por medio del profeta A su pueblo Como el mismo maestro Bendito Yeshua También nos enseñó por parábolas Pero también Dijo ya después No les hablaré por parábolas ¿Verdad? Y ahorita no está hablando por parábolas Ok hermano Aunque sus parábolas benditas Nos hablan mucho Ok hermano Y dirás Así ha dicho Yeshua el Señor Una gran águila Esta águila Va a simbolizar A Nabucodonosor La vid Obviamente es Israel Pero en doble sentido O en su segunda acepción O sentido Es también la iglesia La vid es Israel Y es la iglesia No es la misma vid Pero ambas son vides de Dios Ok hermano Porque son dos pueblos Con promesas distintas Eso lo tenemos claro ¿Verdad? Ok hermano Una gran águila De grandes alas Y de largos miembros ¿Verdad? Babilonia El imperio En ese momento máximo Más poderoso Más poderoso hermano Y hoy Justamente Sigue este reino Babilónico En acción Trasladado hermano Así es hermano A la corona británica Hermanito Y el Los Estados Unidos Y el sionismo Te guste o no Te guste Ok hermano Una gran águila El imperio romano Es ahora El imperio occidental ¿Cuál es el imperio? ¿Quién controla El imperio occidental? La corona británica Hermano Y Wall Street Hermanito Ok Señor Y ciertos grupos De poder ¿Me entiendes? Es más vasto hermano Grupos Élites De gentes Enfermas De poder Que quieren Controlar el mundo Y para esto Han determinado Reducir la población Mundial Porque ya somos Muchos Y vienen con sus Discursillos De que la tierra No puede sustentar A tantos seres humanos Y luego que los glaciares Ya se están derritiendo Y ya no sabemos Si eso es verdad O es mentira Yo no creo Que se estén Deshaciendo los glaciares Pero hermano Yo lo único Que me importa Es Cristo Ok Ok hermano Señor Ok Vamos a ver La parábola Del águila Una gran águila De grandes alas Y de largos miembros ¿Verdad? Con grande alcance ¿Verdad? Con muchas conquistas Llena de plumas De diversos colores Vino al Líbano Y tomó el cogollo El cogollo Es la parte de arriba De una rama O la parte de afuera De una lechuga De una manzana La parte de arriba O de fuera Del cedro En este caso Arrancó el principal De sus renuevos Y lo llevó A tierra de mercaderes Y lo puso En una ciudad De comerciantes Tomó también De la simiente De la tierra Y la puso En un campo bueno Para sembrar Cristo hermano Quiere colocarte En ese campo bueno Que es su iglesia Que es el mismo Para que sea sembrado Hermano Y puedas dar fruto Dice La puso La puso como un sauce Y brotó Y se hizo Una vid De mucho ramaje De poca altura Y sus ramas Miraban al águila La vid Viendo al águila Y dejándose conquistar Por el águila Y pidiendo ayuda Al águila Y haciendo alianzas Con el águila Con el mundo ¿Esto está bien? No hermano Y sus raíces Estaban debajo De ella Así que se hizo Una vid Y arrojó Sarmientos Y echó mugrones Había también Otra gran águila Está Ezequiel Diciendo que Israel Hermano Primero Vio a esta gran águila Que era Nabucodonosor Y hermano Trató De Encontrar ahí Su ayuda Y no le bastó Luego fue A buscar ayuda Con otra águila Que es El rey El faraón de Egipto Hermano Israel buscó Alianza Con el faraón De Egipto En ese momento Para que le ayudara En contra de Nabucodonosor Y ahí fue Hermano Cuando ya No lo pudo tolerar Más Dios Entonces envió A Nabucodonosor Y arrasó Con toda la ciudad Una vez que Israel Todavía cometió Esa locura Ir a pedirle ayuda A Egipto El lugar De donde los había sacado El lugar Del cual se le dijo No volvéis por ahí Nunca Había también Otra gran águila De grandes alas Y de muchas plumas Y aquí que esta vi Juntó Juntó Cerca de ella Sus raíces Y extendió Hacia ella Sus ramas Otra vez Pidiendo ayuda Al mundo A la razón Al dinero Al intelecto A los amigos En vez de Pedir ayuda A Dios Y extender Tus Brazos A Dios No al poder Del mundo Para que te salve Y extendió Y extendió Hacia ella Sus ramas Para ser regada Por ella Y por los surcos De su plantillo Idolatría Hermano En un buen campo De la idolatría Dejando de confiar Dejando de confiar En criaturas humanas Dejando de Adorar a criaturas Humanas Pues no veo Cómo puedas Dar frutos Diles Ya les dice Las dos parábolas Que viene a ser La misma Nada más Para que sepan La primera Águila Es Nabucodonosor La segunda El rey de Egipto El faraón Diles Así ha dicho Yeshua el Señor Será prosperada Seremos prosperados Si estamos pidiendo Ayuda al mundo A las doctrinas Del mundo Iba a ser prosperado Israel Si estaban Pidiéndole auxilio Al rey de Egipto No arrancará Sus raíces Y destruirá Su fruto Y se secará Son frutos de muerte Son obras humanas No van a permanecer El fuego Las va a consumir Todas sus hojas Lozanas Se secarán Sin mí Toda lozanía Que te quede Se va a volver Hermano En sequía Toda Tu vida Y la mía Al grado De llegar Hermano A estar hastiados De nuestros caminos Y eso Sin gran poder Ni mucha gente ¿Verdad? No necesita Dios ¿Verdad? De un ejército No hermano Con su palabra Sus decretos Ok hermano Para arrancarla De sus raíces Y aquí Está plantada ¿Será prosperada? ¿No se secará Del todo Cuando el viento Solano la toque? Cuando el Señor Hermano Quebrante Cuando el Señor Ponga en evidencia Todas las cosas Saque todas las cosas A luz Declara cada uno Las intenciones De su alma De su corazón En los surcos Vino a Jerusalén Vino a Jerusalén La águila La primera águila Y tomó A tu rey Y a sus príncipes Tomó a Sedequías ¿Verdad? Y a Joaquín También Y los llevó Consigo A Babilonia Tomó también A uno De la descendencia Real E hizo pacto Con él Este Sedequías Y le hizo Prestar juramento Y se llevó Consigo A los poderosos De la tierra ¿Recuerda? Solo quedaron Los pobres Para que el rey No fuese abatido Y no se levantase A fin de que Guardando el pacto ¿Estás guardando La palabra? Permaneciese En pie ¿Cómo vas a Permanecer en pie Si no guardas Los estatutos No obedeces A Cristo Pero se reveló Contra él El pueblo de Israel Y nosotros Estamos revelándonos Hermano No debe De ser así El único Que nos puede Edificar Y curar Y sanar Y dar libertad Es Cristo La esclavitud Se llama pecado Y es este pecado El que nos lleva A la codicia Y nos lleva A la ira Y nos lleva A la pereza Y nos lleva A la drogadicción Y a la embriaguez Se reveló Contra él Hola Buen día Gracias Gracias Enviando embajadores A Egipto ¿Ves? A la segunda águila Mandó este rey Pues unos embajadores Para ver si lo podían ayudar Como si no tuvieran ahí Hermano Hermano De Fodilino Todavía estaba El templo ¿O no? Sí Pero una vez Que Israel Hizo esa insensatez De ir a buscar Ayuda al rey De Egipto Nabucodonosor Ya fue movilizado Ya fue movilizado Por Dios Porque todo Obedece a Dios Y le dijo Ahora sí Ve y destruya Este pueblo Aunque Nabucodonosor No iba en el nombre De Jehová Pero sin saberlo Pues iba Porque el diablo En el nombre De quien iba Con Job De Satanás El diablo Iba en el nombre De Jesús Porque lo mandó Jesús El que le dio El permiso Fue Jesús El que le dio La potestad Fue Cristo Ok Se rebeló Contra él Enviando embajadores A Egipto Para que le diese Caballos Dinero Suministros Carbón Energía Petróleo Y mucha gente Será prosperado Escapará el que Estas cosas Hizo Y hace No es posible Velo a nivel individual Velo en tu propia vida Jesús ama Hermanita Invita a la conversión Y a que tengas Una familia Con nosotros Ok hermano El que rompió El pacto Podrá escapar No De la justicia De Dios Y de la justicia Del mundo Tampoco vamos a escapar Porque para eso están Para preservar El orden Porque tú no puedes Venir al parque A orinarte Y a defecar O a drogarte O a masturbarte No Así es Vivo yo Dice el Señor Es el único Que vive Que tiene vida En sí mismo Y ahora te quiere Dar vida Dice el Señor Que morirá En medio De Babilonia En el lugar En el lugar Donde habita El Rey Que le hizo reinar Cuyo juramento Menospreció Menospreciamos la palabra Es menospreciar a Cristo Y cuyo pacto Hecho con él Rompió Y ni con gran ejército Ni con mucha compañía Ni con mucho dinero Ni con mucho talento Ni con muchos amigos Ni con mucha fuerza Podemos salvarnos De nuestros enemigos El miedo El miedo a ¿Qué voy a comer? El miedo a enfermarse El miedo a quedarme solo Bueno pues jura el Señor Por sí mismo Por cuanto no puede jurar Por uno mayor que él Porque no hay nadie Arriba de él Ni con gran ejército Ni con mucha compañía Hará faraón Nada por él En la batalla Cuando se levanten vallados Y se edifiquen torres Para cortar muchas vidas Y en la gran tribulación Se va a repetir Ese tipo de incidente Otra vez Israel va a recurrir ¿A quién? ¿A la ayuda humana? Ayúdame Otan Ayúdame No hermano Solamente Cristo En su segunda venida Por cuanto menospreció El juramento Y quebrantó El pacto Cuando he aquí Que había dado Su mano Y ha hecho Todas estas cosas No escapará Por tanto Así ha dicho Yeshua El Señor Vivo yo Que el juramento mío Que menospreció Mi palabra A mi hijo unigénito Y mi pacto Que ha quebrantado ¿Cómo lo quebrantamos? Adulterando la palabra José de Jesús Macías No está bien Que llegue tarde Los traeré Sobre su misma cabeza Quebrantamiento A las naciones Y a cada individuo Sea quien sea A todos A los reyes A los plebeyos A los príncipes A todos Extenderé Sobre él Mi red Y será preso En mi lazo Y lo haré Venir a Babilonia Y ahí entraré En juicio Con él Por su prevaricación Con que contra mí Se ha revelado Tarde o temprano Hermano El Señor Va a llamar a cuentas ¿Para qué te esperas? Si te está invitando hoy Y te quiere dar Vida nueva Hoy Y liberarte Y darte Hermano Amor Que es lo que tú Estás buscando Justicia Verdad Gozo Alegría Familia Todo esto Te quiere dar Cristo Pero tú no quieres Dejar el mundo Tú todavía crees Que el mundo Te puede salvar Y todos sus fugitivos Con todas sus tropas Cairán a espada Y los que queden Serán esparcidos A todos los vientos Israel fue lanzado A esa diáspora ¿Verdad? 70 años Así es Hermano Mas Israel Aunque está todavía En una diáspora espiritual Pues ya no está En la diáspora terrenal Porque ya tiene Una tierra Pero espiritualmente Están ciegos Están muertos Porque no reconocen A su Mesías Pero lo harán En el tiempo De la gran tribulación Y tú Hermano Y yo Le damos gracias Que nos alcanzó Su misericordia Y su perdón Porque Hermano Vivíamos verdaderamente Como unos condenados Ok Y sabréis que yo soy El Señor Que ha hablado Así ha dicho Yeshua el Señor Tomaré yo Del cogollo De aquel alto cedro Y lo plantaré Y del principal De sus renuevos Cortaré un tallo Y lo plantaré Sobre el monte alto Y sublime ¿Cuál es ese monte alto Y sublime? Jesús Y su iglesia Quiere plantarte Tú eres un árbol Pero hermano Antes de ser árbol Eres semilla Y si la semilla No muere No puede haber Un árbol Ni siquiera una rama Y tú no quieres morir A lo que te pido Que mueras Bueno, no yo Cristo ¿A qué? Al pecado A la carne Al pecado ¿Qué es el pecado? La envidia A la masculinidad El orgullo La envidia La soberbia Los celos La envidia La fornicación La pornografía Estas cosas te matan A ti y a mí Y a cualquier ser humano ¿Qué más? El enojo A juzgar a los demás Eso es pecado grave Juzgar a los demás Creerse mejor que los demás La lascivia Lascivia también Pereza Es pecado Cuate La ansiedad No te dieron vida Para que te quedes Echado en el sillón Déjate plantar Ok El monte alto Y sublime Es la iglesia de Cristo Que no es la iglesia católica Ni la iglesia mormona Ni la iglesia anglicana Ni ninguna iglesia Que se denomine La iglesia de Dios La verdadera iglesia de Dios No se denomina Y está hecha de Personas Hombres y mujeres Que son templos Del Dios viviente Ellos Ellos no van a la iglesia Ellos son iglesia Son tabernáculos En el que mora Cristo El Espíritu Santo Mora en ti El Espíritu Santo Entonces tienes paciencia Gozo Paz Bondad Benignidad Fe Temor Ok En el monte alto De Israel Lo plantaré Y alzará ramas Y dará fruto Es lo que quiere Cristo Para ti Que des frutos Hermano Y se hará magnífico cedro Y habitarán debajo de él Todas las aves De toda especie Porque hermano Es como esta semilla De mostaza Que es de lento Pero al final Hermano Es la más grande Hermano Y da Hospicio A todas las aves Del cielo A una A la cizaña Hermano A la sombra De sus ramas Habitarán Y sabrán Todos los árboles Del campo Que yo Yeshua Abatía El árbol Sublime El que se sentía Sublime ¿Verdad? ¿Quién? Nada más Nabucodonosor El diablo Nada más Nosotros Sí, claro El diablo Nabucodonosor Pero también Nosotros Ok Levanté El árbol Bajo Hice secar El árbol Verde Y hice Reverdecer El árbol Seco ¿Ya está Reverdeciendo? Yo Yeshua Lo he dicho Y lo haré Vino a mi Padre El árbol ¿Ya está Vino a mi